Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la novena etapa del Rally Dakar 2020 Bueno, el ganador fue Monsieur Dakar, es decir, el multicampeón de esta categoría, Stefan Peter Hansel Y estrecha más la diferencia del Dakar, porque se estrecha cada vez más la clasificación general con los problemas del madrileño Carlos Sainz Y hablemos un poco de aquello, bueno, después de una etapa en que los líderes sufrieron de lo lindo, hoy tenían la opción de sacar tajada de la situación No tendrían que abrir tramos y por tanto tendrían multitud de rastros que les serviría de guía en una etapa que partió desde Wadi al Wadazir Y que terminaría después de recorrer 410 kilómetros en Harald Bueno, hoy la difícil tarea de abrir camino quedaba a cargo del ganador en la jornada de ayer, Matthew Serradori Que con su Century buscaría la manera de enfrentarse a una situación que todavía no ha conocido en esta edición del Rally Dakar Bueno, no le sentó bien y pronto sería adelantado por la Toyota Hilux de Fernando Alonso y Marcoma Que tomarían el testigo del piloto francés para abrir el camino Bueno, con el Toyota de Alonso abriendo el camino a la etapa El trío que lidera la clasificación general tenía un día a priori sencillo y en el que ganar tiempo Así lo demostraron en los primeros puntos de control donde Stefan Peterhansel, más conocido como Monsieur Dakar Lideraba la tabla de tiempos con gran firmeza y a su saga estaba Nasser Alatija y Carlos Sainz Bajo ese contexto era importante no sufrir percance ni cometer errores Bueno, desafortunadamente para los intereses del piloto español de Mini Los problemas llegaron y al paso por el tercer punto de control de la jornada El madrileño perdía algo más de 5 minutos sobre sus dos grandes rivales en este Dakar Y empezaba para él una nueva etapa en la que iba a tener que ir remontando de forma progresiva Pero con un ojo puesto a la general y sin volverse loco Si no quería entregar el liderato a la clasificación poco a poco Y pese al infernal ritmo que imponía Peterhansel Carlos Sainz y Lucas Cruz se veían capaces de ir recortando los segundos A la diferencia que se le imponía a su compañero de marca Que a su vez tenía menos de un minuto al Katarina Ceralatija Una situación complicada y compleja en la que había probablemente más a perder que a ganar Bueno, Mini contra Toyota Bueno, en una jornada poco atípica puesto a que Sainz se había quedado algo descolgado Y la victoria se la iba a tener que repartir entre Peterhansel y Alati Ya con menos de un minuto de diferencia entre ambos La jornada por tanto fue propicia para que se dieran ciertas sorpresas o resultados inesperados Como fue en el caso de Unani Roma Que logró rozar el top 10 de la etapa y seguir su mejor resultado este Dakar Bueno, el podio lo lucharían Sera Zaidan y Pyrgonski Que rodaban alrededor de los 4 minutos de los líderes de la etapa El polaco está empezando a gustarse y cosechar resultados prometedores en esta segunda semana de competición Bueno, la postre fue el francés de Mini, Stéphane Peterhansel, Monsieur Dakar El cual ha sido el que se ha llevado la victoria de esta etapa Pero por un fino margen de 15 segundos sobre el actual campeón del Rally Dakar Y bueno, esta así ha quedado Así ha quedado la... Estos fueron los resultados de la novena etapa Y así ha quedado también la clasificación general Y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao